de la patrulla fronteriza asegura que las cifras se han incrementado. Y es que en el 2021 se ha visto un incremento en el número de conductores menores de edad estadounidenses que conducen a migrantes. Pero esta práctica se está dando desde Texas hasta California, según información de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Uno de cada cuatro conductores detenidos traficando migrantes en Sunland Park, Nuevo México, eran niños estadounidenses. Gerardo Galván, agente de la patrulla fronteriza, dice que ellos piensan que no tendrán consecuencias legales. Y es que están tomando valor, pues les dicen que no les va a pasar nada. Los contratan a través de redes sociales y amigos. Menores de hasta 14 años transportan adultos mexicanos. El alcalde de Sunland Park dice que no quiere que los menores sean criminalizados. También señala que no quiere que la juventud tenga cicatrices que le perjudiquen en el futuro. Dice que su futuro laboral también podría haberse afectado. Amanda Skinner, defensora pública federal, señala que quienes corren mayor riesgo de ser detenidos son quienes transportan a los migrantes. Y es que quienes conducen a los migrantes son quienes son juzgados. Este parece dinero fácil, pero el trabajo puede ser muy peligroso y las autoridades federales de Nuevo México parecen estar dispuestas a tomar medidas enérgicas contra los conductores menores. Estamos sufriendo un poco, pero siempre por lograr los sueños que uno quiere. A veces se arriesga la vida. Javier Perea, alcalde de Sunland Park, dice que no se ve una solución fácil al problema de los conductores juveniles. En Piedras Negras, México, Maricruz Gutiérrez.